Música Señores muy buenas tardes es un placer para mi estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este viernes que contamos a 15 del mes de enero del año 2016 Gracias por acompañarnos Hoy nosotros tenemos un programa especial que quisiéramos que mucha gente que es joven y mucha gente que quizás no ha leído lo que fue la revolución del año 1965 aquí en la República Dominicana, pues que aproveche porque este es un trabajo que vamos a presentarles que es muy didáctico un trabajo que creemos que es muy importante para la memoria histórica de los dominicanos y dominicanas Se trata de un documental que ha elaborado el Archivo General de la Nación y que nos ha enviado para su difusión Ojalá que las instituciones del Estado Dominicano que están llamadas a que la gente conozca la historia Hagan el trabajo que está haciendo el doctor Roberto Casá en el archivo El archivo siempre había sido una especie de ratonera donde mucha gente pasó por ahí a dormir y a ver periódicos viejos fundirse, dañarse Pero el trabajo que ha hecho el doctor Roberto Casá en el archivo general de la Nación es un trabajo excelente y ese trabajo que nosotros vamos a presentarles a ustedes que vamos a compartir con todos es sumamente interesante Son dos partes Vamos a compartir la primera parte en este día y el próximo viernes vamos a compartir la segunda parte para que ustedes estén pendientes porque como el trabajo es muy largo pasa más de una hora y ustedes saben que este programa tiene una duración solo de una hora Entonces voy a tener que dividirlo entre este viernes y el próximo viernes De manera que les invito para que ustedes disfruten este trabajo muy bien hecho para que la gente que es joven, que ustedes, el que tiene hijos, que lo invite a que lo vean Así que voy a ir a una pausa brevísima y de inmediato al regresar estamos con este trabajo que es un documental magnífico sobre la revolución de abril del año 1965 Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!